Beatriz Paredes Rangel a nombre de las comisiones. Sonido en su dispositivo. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Asamblea, me corresponde presentar a nombre de las comisiones de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe y de Relaciones Exteriores los dictámenes relativos al segundo protocolo modificatorio y al tercer protocolo adicional al Tratado de Libre Comercio entre México y Uruguay. Quisiera en el primer término dejar constancia de mi respeto y aprecio al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, senador Héctor Vasconcelos y a su diligencia para el trabajo de comisiones unidas que tenemos que realizar conjuntamente. Saludar asimismo la responsabilidad y el profesionalismo de los integrantes de ambas comisiones, especialmente de la Comisión de América Latina y el Caribe, pues su concurrencia y opiniones son muy útiles para enriquecer nuestro trabajo. A estas comisiones se turnaron los trabajos, las iniciativas de modificación al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay, que fue firmado el 15 de octubre de 2003 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Ambos dictámenes fueron aprobados por unanimidad el pasado lunes 26 de abril en reunión de comisiones unidas. Con el permiso de todos ustedes, me referiré en primer término al carácter general de la relación diplomática y comercial entre México y Uruguay, para después abordar con mayor detalle las características y ventajas que implica la adopción de cada uno de los dos protocolos que están sujetos a su aprobación. Históricamente, México siempre ha concedido una especial atención a la relación con el Uruguay. Se trata de una nación hermana a la que mucho apreciamos y respetamos. Si bien el establecimiento formal de las relaciones diplomáticas entre México y Uruguay está fechado el 26 de marzo de 1901, los contactos oficiales entre ambos países se remontan a los primeros lustros de vida independiente de ambas naciones en el año de 1831. Estos lazos de fraternidad se ven reflejados en muchos espacios y en diversas esferas de nuestra relación, como es la adopción de posiciones comunes en foros regionales y multilaterales. Me consta que Uruguay siempre ha sido un aliado estratégico en América del Sur para el propósito de la acrecentar las relaciones de nuestro país con esa región del continente. Al amparo del acuerdo de asociación estratégica firmado en 2009, México y Uruguay han robustecido su relación para hacerla más dinámica y productiva. Uruguay es el único país del área del Mercosur con el que México ha firmado un tratado de libre comercio que contiene preferencias en alrededor del 96 por ciento del universo arancelario. Desde su entrada en vigor en julio de 2004, nuestro comercio bilateral se ha multiplicado cuatro veces al pasar de 135 millones en 2003 a 550 millones en 2019. Es precisamente en este escenario donde se insertan las ocho reuniones que la Comisión Administradora del Tratado, prevista en su capítulo 17, ha llevado a cabo desde el 2006 para atender cualquier circunstancia y plantear alternativas para mejorar su funcionamiento. Es también en este marco donde encontramos el origen y contenido del segundo protocolo modificatorio que fue firmado en la ciudad de Montevideo el 27 de noviembre de 2019 y al que me referiré a continuación. El objetivo del segundo protocolo modificatorio al Tratado de Libre Comercio con Uruguay se inscribe en el ámbito de la diversificación de los mercados al establecer un cupo de 250 toneladas libres de arancel y que es recíproco para el comercio de carne de bovino entre ambas naciones. El segundo protocolo también modifica las reglas de origen relativas a los equivalentes de mantequilla de cacao, alfajores y hojas de aluminio. Ambas determinaciones implican ajustes al capítulo tercero del tratado que se refiere a plato nacional y acceso de bienes y al capítulo cuarto que se relaciona con el régimen de origen. Tengamos en cuenta que Uruguay es una nación que cuenta con un sector agroalimentario robusto que lo coloca como una potencia regional en la producción de alimentos y con fortalezas evidentes que le permiten a México y a su sector productivo expandir el abanico de opciones para la compra y colocación de diversos productos. Es un mercado particularmente atractivo para las pymes que constituye el 99 por ciento del universo de las empresas que existen en nuestro país. No perder de vista que si bien Uruguay tiene una población de tres y medio millones de habitantes, se trata de un mercado de alto poder adquisitivo. Las comisiones dictaminadoras valoramos que con la aprobación de este instrumento se fortalecen los intereses de México al mejorar las condiciones de operación del libre comercio con la República Oriental del Uruguay a través de la promoción, expansión y diversificación del comercio. Por otra parte, el segundo protocolo también mejora la flexibilidad para que las empresas reestructuren sus procesos de manufactura a fin de impulsar la competitividad y la eficiencia productiva. Por lo que corresponde al tercer protocolo adicional, se trata de una actualización necesaria al tratado para incluir principios generales que establecen la regulación del comercio transfronterizo de servicios y las reglas para la inversión en áreas como las comunicaciones, los servicios audiovisuales, el transporte, la energía, con las respectivas reservas y excepciones que cada país estableció en las negociaciones. Se trata de áreas cuya definición quedaron pendientes durante la negociación original del tratado y que con este tercer protocolo se incorporan los anexos al capítulo 10 del comercio transfronterizo de servicios y del capítulo 13 de inversiones. En el fondo, lo que el tercer protocolo adicional persigue es brindar certidumbre y claridad a la inversión y facilitar el comercio entre ambos países, que sin duda son elementos fundamentales para apoyar la generación de empleos y bienestar para la población. Uruguay tiene una ubicación estratégica en el cono sur, está constituido por una sociedad altamente participativa con una gran conciencia ciudadana y le ha dado a nuestra América Latina personajes políticos de la talla del expresidente Pepe Mújica, al que reconocemos con admiración y respeto. Decía el gran Mario Benedetti, uruguayo poeta reconocido, muy querido en nuestro país, que el futuro viene, que se acerca con proyectos y bolsas de semillas. Es el futuro que labramos con el fortalecimiento de nuestros lazos y de nuestro marco jurídico bilateral. El futuro que inventamos nosotros y el azar, cada vez más nosotros y menos el azar, como nos enseñó Benedetti. Ambos instrumentos son consecuentes con nuestra legislación y con los objetivos que se encuentran plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo y con el Plan Sectorial de la Secretaría de Economía, como es el caso de impulsar la reactivación económica y fomentar el comercio justo. También coadyuvan a mejorar nuestro acceso a mercados y diversificar los destinos para nuestras exportaciones. Por lo anterior y en congruencia con la disposición que México ha mostrado de acercarse a las naciones hermanas de América del Sur y así fortalecer a la región de América Latina, solicito su amable anuencia para acompañar con su voto favorable a los dos instrumentos. ¿Es cuánto, señor presidente? Procederemos a la discusión de...